Hip Hop Man Hip Hop Man Hip Hop Man Estén atentos a más videos Recuerden suscribirse al canal Activar la campana de las notificaciones Darle like a los videos si les gusta obviamente Y me pueden hacer cualquier consulta Yo ahí voy contestando a todos Acuérdense de seguirme en mis redes sociales Que están al final de cada video Y chequen, miren todo lo que quieran Hay videos absolutamente de todo 100% lucha, así que espero que lo disfruten Soy Hip Hop Man, el Messi De la lucha libre Nos vamos retirando De Bahía Chavos hermanos, buena suerte Realmente Un descontrol Dos shows a pleno Dos luchas re, re, re locas Así que ¿Está bien amigos? Chicos, chicos Gracias Dame un apetito Hip Hop Man Nos retiramos Y mi hermano ¿Tienes ahí? No, yo después lo viajo Jajaja Bueno Si, empiezo a romper bolas No, si, rompe bolas La concha mi hermano Hasta que te va a gustar a mi La concha de la lor Dale, bien Está bien Sergio Habitación 412 La habitación del placer Gabriel me pegó Sergio me enoqueó Como te vio gordo Te dejó la marca ahí Ayer no dijiste nada vos Pero Yo la verdad que Esas cosas Las justicias No van A ver Jajaja 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 El chico Vámonos Y yo con un poco Vámonos A la habitación Jajaja 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 Yo estaba liberando hoy Vámonos Jajaja Vamos a mostrarle al hotel y a la gente Hola Hola ¿Todo bien? Si, voy a limpiar el piso Prenque notas en Uruguay ¿Te vas a poner a gritar por todos lados? Si, si Tu llevas una extra eh, viste No, bruno, cuídate Bueno, aquí estamos, bluta. Estás muy locos. Se puso a limpiar los pisos ¿Que nivel? Nivel, tarjetita Grosos A ver Rod, que está haciendo? No, 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 no No, no, mara, no, no Verón, abrís, no, no, no Abrís, no, abrís, no Boruta, ayúvalo Pesteres que felino paró los burrietas Pesteres que felino paró los burrietas No, tráelo, tráelo Y ahora si tú lo haces la boca Me voy a matar No, no Ahora sí Cadáveres de Chiqui Chiqui es un arpado Mirá lo que come No, mirá algo, nano Pesaba 20 kilos, guacho Todo, todo Muy bien está saliendo Ayer no le puse a mi mamá A la cámara Quedó re buena Che Daniel, nos hacés una mandíbula para Ariel Una mandíbula para Ariel Para la próxima pelea Bueno, dale Al delivery Te la mantó Lomar bien, bajó No, no, no No, no No, no No, no Hasta luego señor, gracias por la hospitalidad Muchísimas gracias señor No te estás mirando, eh Uní, uní No podés dormir, yo Está hecho p*** Está hecho pelota, uní El hotel Lo retiramos del hotel Estás dormiendo Ya estás perdido al ancho Ya Para dormir acá ¿Y si? Y bueno entonces Vamos a quesadita a la noche guacho No, yo estuve acá Dormite a la noche y vas a seguir durmiendo ¿Qué pasa acá? ¿Por qué amor? Seguimos afuera ¿Eh? Sos un pelotudo Son unos tiernos Son las pájanas ¿Gordo? Papá La p*** de gordo Los amo Tierno Es que estabas tonta Uy Uy Se muere, se muere Se muere señora Ganó este, aquel Pero era para... Yo llamaba A ver era para acá Andá para allá A ver Una Y policía La tiramos a la contra loving Sacamos bolota Policia Yo también soy policía Lo hicimos mal doble boleta Pero... volume Volvé a los 17 Después de venir un siglo así y ustedes amargos porque se piensa que la vida es fácil se fueron a dormir pero la vida es dura y nosotros tenemos que caminar kilómetros para conseguir el cielo mentira, caminamos una cuadra y media ¿viste la luna o viste la luna? gordo, encima vi la luz si, gordo la luna esta en mi tonelada tiene la cara gordo, no se que era bombona xenómena todo registrado todo registrado pero hola hola ese se va a dar ah, ah, esta que no si, que puta que el tío McFloy el compadre ¿como estaba yo acá? ¿estabas así? pa, 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 pa ¿cuánto ya tenes? 18 para Kijop para vos la pasamos para acá 19 nada para allá te digo, estamos adentro y yo le dije loco que amargo que sos no vaya nadie le digo yo pero bueno, empezaron a pasar los temas de adrián y los dos de vuelta ya nos tomamos como 6 fernés están pasando listas ya eh, presidente 6 fernés la idea que te equivocaste para este ya estamos así de todo lado y decíamos empezamos pelvis, pelvis, pelvis empezamos acá con la pelvis con la manita acá chataaa el boliche sería igual pero nosotros estamos descontrolados me firme boludo que no se da mi señor me sigue en mente borracha de mierda está repitiendo las cosas el ajito como era Seba ah, cuando le voy a despertar Seba Seba, Seba hay que levantarse entonces tenemos que desayunar dale 11 y media no hay que sacarlo más me voy a bañar, está en el piso digo que hace el vuelo en el piso 20 minutos y lo levanto, cuando le voy a levantar mira dice 13 sucia ese es el palada boludo y los llevo después en pelota los llevo al baño y dice啦ate con agua fría 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 ee, ee, ee se bañaba, se bañaba yoya y se bañaba y hacía sentía que se golpeó ah, le juppeta Ya malo a Gustavo No, yo no tengo señal No, eso me ha jodido Se quedo en serio No se Se quedo en serio y luego te ataca Tenemos que darnos cuenta por el silencio Se quedo Tito Morán ¿Eh? Se quedo Tito Morán En las flores Ese no tenía la sojota Pero la mujer lo había hecho